Windows of Egypt, que en el desierto occidental Al-Bahat, se perpetró un ataque en contra de un grupo de turistas que incluía a un grupo de nacionales mexicanos. De acuerdo con el embajador Álvarez Fuentes, los nacionales mexicanos habrían llegado a Egipto el 11 de septiembre a la ciudad del Cairo, donde pernoctaron y salieron dos días después con destino al oasis Bayarilla. Al hacer una parada para descansar y comer cerca de ese sitio, el grupo de turistas fue atacado vía aérea. De forma inmediata, el embajador de México en Egipto y personal de protección consular de la embajada se desplazaron al hospital Dar el Fuad, ubicado en un suburbio al oeste del Cairo, para atender a los nacionales afectados. El embajador Álvarez Fuentes se entrevistó personalmente con seis mexicanos internados en el hospital, quienes narraron por separado haber sufrido un ataque aéreo con bombas lanzadas desde un avión y helicópteros, habiendo sido evacuados por vehículos civiles y militares para después ser transportados en ambulancias al hospital. Cabe señalar que los seis mexicanos se reportan estables. Sin embargo, con indignación y profundo pesar, debo informar que hasta este momento tenemos información suficiente para confirmar el deceso de dos personas. Funcionarios de la Embajada de México se encuentran corroborando su identidad. Al momento, estamos a la espera de que las autoridades egipcias competentes nos den acceso a mayor información que permita conocer la situación del resto de los afectados. Les comparto las acciones que yo misma he desarrollado desde el día de ayer. Al momento que fui informada de este lamentable y reprochable hecho, me comuniqué inmediatamente con el embajador Álvarez Fuentes, quien me informó sobre el estado que guardaban los mexicanos que se encontraban en el hospital. Giré instrucciones para que funcionarios de la Cancillería y de las embajadas de México aledañas a Egipto se desplazaran inmediatamente a dicho país para apoyar en las labores de protección y asistencia. Ayer por la noche, informé al señor presidente de la República, quien me instruyó a incrementar la presencia del personal diplomático y consular en Egipto y mantener comunicación personal con las víctimas y sus familiares. Tuve un primer contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto y seguidamente me llamó el propio ministro de Relaciones Exteriores, el ministro Shukri, quien expresó las condolencias de su gobierno y su voluntad de investigar a fondo y de manera expedita. El primer ministro en funciones, Ibrahim Melev, ofreció sus condolencias directamente al embajador de México y se trasladó al hospital para conocer el estado de los afectados. Reiteró su voluntad de avanzar la investigación y su plena cooperación con las autoridades mexicanas. Desde ayer he estado en comunicación con el embajador de Egipto en México, Yasser Chaban, y esta mañana lo he recibido aquí en Cancillería, donde le fue entregada una nota diplomática con la que el gobierno de México expresa su profunda consternación por estos deplorables acontecimientos y exigió que se realice una investigación expedita, exhaustiva y a fondo y se le proporcione sin dilación una explicación objetiva que esclarezca los hechos y establezca las responsabilidades que de ellos se deriven. Asimismo, el gobierno de México solicita que las autoridades egipcias asignen la más alta prioridad y urgencia al esclarecimiento de este asunto, otorguen las facilidades necesarias a la Embajada de México en el Cairo y a su personal en el desempeño de sus funciones y proporcionen todos los apoyos que requieran los afectados para su atención y futura repatriación a México. El embajador de Egipto me ha informado que su gobierno ha resuelto establecer un comité de investigación encabezado por el propio primer ministro de su país, cuyos resultados serán publicados. He tenido comunicación telefónica personal con algunos de los mexicanos que se encuentran en el hospital para reiterarles el pleno apoyo del gobierno de México. El gobierno de México no escatimará recursos para proteger a los mexicanos en el exterior. Continuaremos brindando todo el apoyo y asistencia a las víctimas y a sus familiares y mantendremos informada a la opinión pública de los avances. Confiamos en que el gobierno de Egipto actúe con la voluntad política y la celeridad que este lamentable suceso amerita. Muchas gracias.